de la revolución de mayo de 1810, Paraguay fue reticente a avalar la junta gobernante y decidió separarse tanto de Buenos Aires como de la corona española, quedando prácticamente aislado durante 40 años. Fue este aislamiento y la política astuta de Gaspar Rodríguez de Francia lo que permitió que el país empezase a organizarse rápidamente y que empiece a aflorar cierto desarrollo. El pueblo guaraní se encontraba unido y trabajaba pacíficamente para su prosperidad, al contrario de las provincias argentinas que vivían en permanente conflicto. Desde 1810 Argentina se resangraba en una lucha entre unitarios pro-británicos y federales americanistas, incluso con el régimen de Juan Manuel de Rosas no hubo una paz duradera, siendo este traicionado y derrocado por justo José Urquiza en 1852 con ayuda del Imperio de Brasil. El Gigante del Sur se había convertido en un imperio con su rey Pedro II y el país se comportaba como tal, invadiendo, reclamando terreno y abusando de su fuerza. Ya desde antes de Pedro II, hacia 1816, Brasil y Portugal invadieron la banda oriental del Río de la Plata, lo que es hoy Uruguay. Tras una lucha contra el caudillo Artigas, se hicieron con el territorio y lo nombraron provincia cisplatina. Pero tras años de ocupación los platenses reaccionaron y fueron a la guerra, haciendo retroceder a los prepotentes imperiales. Luego de diálogos y bajo influencia inglesa, se creó la República de Uruguay. Esto aseguraba un terreno para el interés extranjero, pero no terminaba con los conflictos internos del Plata, que siguieron creciendo. Paraguay, por su lado, era un país que gozaba de una gran paz interior. Esto era gracias a que los presidentes eran elegidos de por vida, lo que zanjaba cualquier disputa por el poder político. Desde sus inicios hasta la guerra, Paraguay tuvo tres grandes líderes, el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, el general don Carlos Antonio López y el mariscal don Francisco Solano López. Los tres hombres gozaron de un respeto y autoridad formidables en la población paraguaya, lo que ayudaba a construir la paz interna. Además de esto, el asesinato y el robo a la propiedad ajena eran penados severamente y en muchas ocasiones con la muerte, por lo que el delito no existía. En esta línea tampoco existía el analfabetismo, siendo difícil encontrar a alguien que no supiera leer ni escribir. En Paraguay existían 435 escuelas antes de la guerra y la educación primaria era obligatoria y gratuita. Existiendo en cualquier poblado paraguayo una escuela, que, junto al cuartel y la iglesia, eran los tres edificios más importantes del lugar. A todo esto, hay que sumar una distribución de la tierra casi sin igual. El doctor Francia dividió los campos en estancias de la patria, las cuales explotaba el propio estado y chacras de la patria, las cuales eran alquiladas a precios bajos a las familias paraguayas. Cada familia de esta forma tenía un pedazo de tierra para cultivar y alimentarse. Algo curioso y muy relevante es que la masonería no existía en Paraguay. Al contrario, de Argentina y Brasil donde esta secta dominaba el poder de dichos países. El emperador Pedro II brasileño era mason y el presidente argentino Bartolomé Mitre también lo era. Además, el supuesto federal, Urquiza y el futuro presidente Sarmiento y también los principales generales brasileños que fueron a la guerra, como el duque de Caxiías, Osorio o el varón de Río Branco, todos eran hermanos masones. Paraguay era el único país de América donde la masonería no estaba legalmente instaurada. Muy casualmente luego de la guerra, se instalarían las primeras logias. También hay que decir que el Estado monopolizó el comercio exterior, ocupándose de vender y comprar mercancías en mercados externos. Además de supervisar la navegación de sus ríos de forma puntillosa. Pero más importante, para lo que nos ocupa es la ausencia de deuda externa del Paraguay. Ninguno de los tres líderes mencionados endeudaron al Paraguay en moneda extranjera. Esto es algo muy relevante, ya que rompía con el esquema de dominación que Inglaterra usaba en América. Para entender mejor escuchemos a uno de los ministros franceses durante Luis XVIII. De 1822 a 1826, diez empréstitos han sido hechos en Inglaterra en nombre de las colonias españolas. Estos empréstitos habían sido contratados al 75%. Inglaterra desembolsó una suma real de 7 millones de libras, pero las repúblicas españolas han quedado hipotecadas en una deuda de 20 millones 978 mil libras. Resulta de estos hechos que, en el momento de la emancipación, las colonias españolas se volvieron una especie de colonias inglesas. Argentina ya había quedado comprometida con la Casa Barín, desde que Rivadavia sometiera al país a una estafa con aspecto de préstamo, por un millón de libras que nunca se prestaron. Brasil, por otro lado, no se quedaba atrás. Las empresas inglesas controlaban la venta del café brasileño como también los servicios públicos y la minería. Entre 1825 y 1865, el país tomaría 18 millones de libras de deuda y en los cinco años de la Guerra del Paraguay, pediría 20 millones más. Las finanzas de Brasil estaban a manos del varón de Maguá, un personaje muy interesante y de buenos vínculos con la banca Rochil. En 1841, es elegido Carlos Antonio López como presidente de Paraguay. Este nacionaliza las plantaciones de hierba mate, prohibiendo a los extranjeros ser propietarios de tierras. López manda a construir una fundición de hierro en Ibicuí, la cual producirá armamento pesado y elementos para la agricultura y ganadería. También levanta un astillero en Asunción, una línea de ferrocarril de 62 kilómetros y otra telegráfica de 430 que va de la capital hasta Paso de la Patria. Por otro lado, los estudiantes destacados son enviados a especializarse en Europa para luego regresar al país. También se contratan técnicos europeos, como ingenieros, arquitectos e instructores. El comercio externó, se movía con 11 barcos a vapor y 50 veleros de bandera tricolor, y no extranjera, como sucedía en Argentina donde se dependía de los fletes ingleses. Es así que don Carlos impulsó el desarrollo en Paraguay, convirtiéndolo en la nación más avanzada y soberana de Hispanoamérica. Sin analfabetos, sin deuda, sin delito, con distribución de la tierra, ferrocarril, telégrafo y fundiciones. Obviando mencionar las plantaciones de tabaco, hierba, maíz y mandioca. Debido a que no cedía su soberanía, Paraguay comenzó a tener conflictos con Brasil. Ya en 1826, Pedro I de Brasil ofreció al doctor Francia que Paraguay pase a ser un ducado del imperio con el reconocimiento de Inglaterra. Algo que el líder paraguayo rechazó por completo. Por otro lado, el imperio acarreaba un conflicto con Paraguay de hacía décadas por el Mato Grosso, un territorio arriba a la derecha de los guaraníes, que éstos veían como propio. Brasil sólo podía acceder fácilmente al Mato Grosso, a través del río Paraguay, el cual era custodiado cuidadosamente por el gobierno paraguayo. Hacia 1855, la situación llegó a ponerse muy tensa, siendo salvada la guerra por un tratado de último momento. En el cual Paraguay dejaba transitar cargas comerciales hacia Mato Grosso, previa revisión y solamente dos pequeños buques con escaso armamento podrían circular por ese río. Esto tendría una duración de seis años, luego de los cuales, la tensión volvería a aumentar. Bajo es.